¡Ey, Braster! ¡Ey, Fargan! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Estamos en un Wittket BMX Parkour 3 BMX Only, Skill Required BMX Parkour Raid Childing and Fun Well made, I like Y los trócolos esos que te metes por la mañana Bien temprano, esos son... Los mismos que tú Los Donuts, Braster, eh ¿Cuántos Donuts os han caído hoy, Braster? Lo mismo que... Se comió tu madre ayer Lo echaba de menos ya La verdad, lo de las madres Echaba mucho de menos Escucha En una carrera GTA es imposible salir del vehículo Coger armas... ¿Cómo que es imposible? Chacho, cállate, hombre, que se lo ponen todas las putas caras ¿Cómo que es imposible salir del vehículo? Si acabas de salir de la bici Es posible, es posible No ve que es posible, es posible ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es posible ¡Gilipollas! Ah, he cometido un cactus Ricky, es delicioso Delicioso Estaba delicioso el cactus, Braster La gente, la gente Ahora por Twitter me pone Me acuerdo de ti al ver a este hacer el gesto delicioso Delicioso El Carl, el de los Simpsons, tú Sí, sí, lo he visto ¿Lo has visto? Sí Vale, lo tengo Delicioso Delicioso Vale, buena Delicioso el suelo también Está delicioso El suelo, el suelo lleno de polvo Está delicioso, Braster Qué bueno Ostras Mira lo que hay aquí, eh, Braster Eh, ojo, ojo Ojo El, el, el El arbolito Mira que rata es Braster, ven ¿Me puedes saltar aquí un momento? ¿Puedes venir? ¿Te dejo mi bici? Sí, me puedes tirar tu bici, por favor Vale, voy Espera Voy a coger el punto Ya que estoy, ¿vale? No, no No cojas Sí, sí No, no No lo cojas Déjame tu bici Ya está Venga, vale Voy Ya la has cogido No, rata Que rata eres Vale, te va la bici, eh Toma la bici Toma, cabrón Qué asco Oh, paracaídas, tú No tengo ni la bici Ni el Braster Se ha quedado aquí, tú Ni la bici Ni el Braster Pero ya subo yo, tranquilo Yo tengo paracaídas, Marcan ¿Quieres verlo? Uy, había que hacer caballito aquí Pues Pues no lo sé ¿Cómo has subido el banco de la muerte este? Fue así Sí, caballito El banco mortífero Caballito, ¿has hecho? A ver si pongo Si pongo un C4 en este árbol No, no, no No pongas C4 en árboles Y lo rompo No se rompe el árbol Es por aquí, Farcan Tío Vale, no he pasado No sé ni cómo Pero no he pasado Delicioso Delicioso Uy, este Gactus Este Gactus Me ha pillado Me ha echado la cabeza Es un poco raro el Cactus, eh Delicioso Es delicioso, Braster El Cactus Uy Me ha pillado tú Sí, se cae Bueno, ¿y esto qué? Esto es delicioso también Joder Inténtalo pasar andando Que se puede Sí, sí, claro Es delicioso Uy Delicioso Que no puedes tirarme, Braster Se buggean las piscis Ya verás, mira Y me caigo yo solo Tío Qué lamentable No, no, no No, no Me entero, he roto una zarola Y todo con la vida Demasiado rápido, Braster Ooooooooh Vale, que va de aquí Vale, aquí te puedes caer Esto es, esto Aunque parezca que Te han puesto esto Para hacerte un favor Yo me cuido con los cactus Porque este 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 barco parece de Murcia Estás grabado ahí Morirá de segura Sí, sí ¡Ah! Tío Pero, hombre Por Dios Por Dios santo Braster ¿Qué te ha pasado? Y los murcianos No me digáis nada Que yo soy de Murcia Es verdad Braster en Murcia Pero, pero Pero soy de Murcia Braster en Murcia No, es verdad Sí Y me la agarras con la mano Madre mía O con los dientes Qué gusto está esto Qué gusto está esto Tío Pero, joder ¿Qué pasa aquí? Es que estas dos Putas bicicletas ahí En medio Te la quito Braster, hijo Voy a ayudarte Y te la quito Ya estás tirando cosas Tú Ahí está Déjame en paz Mírale Buena Te has ido Te has ido Es que me pasó Tío Te has ido De una vez me llego Y otras veces me pasó Me cago en todo Te has ido de bares Te has ido de bares Braster Que flipas De bares Espancio Si no hace falta Coger mucha carrerilla Te has pasado Joder Me cago en la leche Braster Despacito Con calma ¿Tú me estás viendo? Te estoy viendo Vale, pues mira Ojo, eh Despacio Ya está Perfecto Ya está Es genial Te has roto Todas las maderas Con el pecho Braster, hijo Ahí las tienes Vale Cuidado Endereza Tengo con el cactus Perfecto Ya está Ya lo tienes Qué fácil Qué sencillo Qué alegría Qué sencillo Qué alboroto Tengo un Perrito piloto No Perrito Caliente Que te estás comiendo Para desayunar Hola ¡Hachazo! Dios, qué hachazo más metido Es la bienvenida Estate quieto, eh Es el festín de bienvenida Ya me voy Cuidado, no te pinches con el gato Que me he pinchado el todo El festín de bienvenida Vale, mete ahí a la mierda Tú Ya me mato yo, Braster Antes de que saques el trombo De la mierda Ese que tienes Vale, tío Qué palmeras más bonitas aquí, ¿eh? Braster Escolta Estrategicamente Ahora que se ha suicidado Para simular a Archena Me pone que te has suicidado, tío Para simular a Archena, tú Uy Eso porque me da que esto Calidad turística, tú Calidad turística, tú Calidad No, 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 no No, hombre 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 No, 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 no ¿Qué te ha pasado? ¿No hay escaleras para acá? ¡Lo tengo, Braster! Yo no, tío A ver, ¿dónde estás? Voy a intentar Es aquí abajo Maldita serie Joder, pero estás a tomar ¡BETECERA! ¡Eh, espera, mira! Quieto, quieto ¿Qué? ¿Qué? ¿Es yo, Braster? Me he pasado Me he pasado un perlaño Pero bueno Sí, un perlaño Vale, yo te espero, Braster, tío Confío en ti Un perlaño Aquí estoy Uy, he visto que se te ha Desatornillado la cadena, ¿no? A ver Te has atornillado un poco, Braster Te la voy a tener que arreglar Como buen mecánico que soy de bici Yo te tengo que arreglar la cara, hostias, ¿no? Salta de la... Salta, salta Toma Eh, mira, paracaídas Es buena ¿Has visto? Ya lo tienes, eh Pero que... Eh, me has quitado el paracaídas Toma, eso es porque me lo quiero llevar Pero, Vargán Bueno, me cuesta que hay una siesta, ¿vale? Vale, yo me voy corriendo Uy, espera, espera, no Sprunk, sprunk ¡Sprunk! Vale Perfecto Madre mía Uy, vale, vale Genial Uy, estos coches ya me los conozco yo Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Estos coches No me fío de nada de esto, eh Vale, poco a poco Ve despacio Ve despacio Y sin hostiarte, que es lo importante, eh Perfecto Justo lo que he hecho Pues no, Vargán Así no es Exactamente lo que he hecho Hostiarme He dicho hostiarte Sin hostiarte Espérate, espérate Que voy, eh Vale Yo sin hostiarme Venga Sigue bajando Poco a poco He dicho Sin hostiarme No hace falta que me empuje Quieta Perfecto No me he hostiado Para nada otra vez Vale ¿Te has hostiado? Un poquito Pero muy poco, la verdad Prácticamente ni se ha notado la hostia Salto Vale Sin hostiarnos Perfecto Mira, esta ha sido la única que hizo sin hostiarme Tienes que saltar, eh, Vargán En dónde Aquí ¡Hostia! Vale, no ha pasado nada ¡Dios! Me has dado el culo, tú Escúchame, Vargán No has ido a faltar ¿Me lo habías saltado en saltar? No, mira Joder, que engaña, bobos eres Voy a coger mi moto Una broma Voy a coger mi bici Voy a coger mi bici Te has clavado el pedales en tu ojo ¿Qué te he visto? Me ha dado un aire, tú Retas Vale, vamos Venga, va Uy, 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 uyником Uy, 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 uy Venga, hasta luego Pero lo tiene, lo tiene Lo tengo, tengo el punto, la verdad Sí, sí, lo sé Vale, venga, poco a poco Esto lo podríamos hacer andando ¿Sí? ¿Tú crees? Espérame ahí en la basura ¡Ah! Andando, perfecto Se puede Madre mía, increíble Vale, perfecto Guay, guay De lujo, eh Sí, sí Pero totalmente ahí Se puede, se puede, se puede, eh Fargan, Fargan Bueno, 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 bueno Esto creo que es corriendo, eh Vale Pues lo hemos hecho, eh ¡Oh! Madre mía Que por ahí no era Fargan, te has equivocado Me ha confundido Me ha pillado las rodillas un coche, tú Vale Y ahora es por aquí, Braster Son Vale, con calma Vale Ostras, hay que ir súper despacio ¡Lo tengo! ¿Cómo lo has cogido? ¿Andando? ¿Andando? ¿Por qué he ido a seguirte? Y digo ¡Uh! Mira, hola ¡Ah! Lo tengo Bien, con la bici Joder, Fargan Mira, ahí donde lo tengo ¿Dónde estás? No te veo Estaba encima del autobús Vale Con calma Bueno, puedes recuperarlo ¡No! Sí, sí Hostia, como se va... Cuidado que se embala un montón la bici ahí, eh En plan, como... Está loca, eh Sí, sí, sí Se ha embalado, se ha embalado ¿Sabes lo que voy a intentar hacer? Voy a intentar caer encima del autobús, tío Oye, pues mira, puedes intentarlo ¿¿Se te ha embalado la bici a mí también? Mira, ¿lo tengo encima del autobús? Sí, sí Se me ha embalado Jajaja Te veo Te sigo viendo Hijo puta el cactus tú Me lo iba a cuadrar y me ha tirado el cactus, tío Está puesto a drene ahí, ¿eh? Ostras, me faltó ¡Hijo de Dios! ¡Qué asco de cactus! ¡De verdad! Con lo que me había costado llegar hasta... ¡Hijo! Espérate, que ahora no quiere llegar Me estoy pegando las hostias en el cuello, Braster, hijo ¿Qué hostias me estoy pegando? Trinsalos, menos mal que tienes máscara, tú Pues sí ¡Qué bueno! Tío, esto es algo personal ya, tío Esto lo tengo que pasar ya por mis niños El puto cactus No, no, el cactus de Satanás Este le puso Satanás aquí ¡Ay, qué bueno! Me cago en la puta Vale, ya lo tienes Eso era una alarma por ahí, ¿eh? ¿Dónde vas? ¿Dónde tienes? ¿Por aquí? Vale, ya tengo ¡Uff! ¡Qué bien mío, tío, de risa! Vale, estoy a punto, ¿eh? Estoy a punto de matarme ¡Ja, ja, ja, ja! Perfecto, genial ¡Ja, ja, ja! La has cagado, ¿verdad? Pero total En el puto banco ¡Ja, ja, ja! Me ha echado el banco, tú Por tener la cuenta en números rojos ¿Qué te pasa hoy? Estás manco, tío Te veo, te veo manco No, no, es que no sé qué está pasando Esto es un misterio ¡Joder, menuda trampa se puede hacer aquí, chaval! Sí Oye, has cogido punto ya, por curiosidad Yo sí, yo sí Está todo mal por culo ahí De la conchinchina, tú Pero... Pero sí lo tengo La concharchena, tú La concharchena De hecho, tengo la meta aquí ya Está en la concharchena, tú Voy para allá Este banco ha sido, tío El que me ha jodido la vida Pero esta vez no Perfecto Esta vez no Esta vez cero otra cosa Esta vez no Esta vez moriré con otra mierda Vale, lo tiene, lo tiene Qué risa, tío Ostras Ay, qué puta risa, de verdad No sé ni cómo me estoy pasando Vale Cuidao, cuidao Uy, que te he visto Vale Vengo Dios Bien, bien, bien Vale, pues ahora Eh Que no estaba subiendo la bici, rata Caracuello, que te he dado Eh Vale, vale, ya está, ya está A ver, qué hay que hacer Suba la bici Que no Ah, ahora es por ahí Sí Venga, pues vamos Vale, a la de tres No subimos la bici Una, dos y tres Que te subas, rata Pues me subo yo Era broma Hijo puta Tome tu bici Que te subas, rata Vale, vale, vale Ya está Gracias Era el golpecito que necesitaba Caballito aquí, ¿no? Me he colado por el hueco Lo tengo Increíble Que buena, Fargan Increíble Nadie lo pensaba, eh Pero lo tengo Nadie ayudaba a un golubo Ahora mismo Vale, ya, adiós Uy, 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 uy Fargan, Fargan, ayuda Ayúdame, ayúdame Ahora voy, braster Me ha ferrado a la vida Como una chinche, tú A nosferrata, tú Ay Como las pruebas de nosferrata ¿Te acuerdas cuando las hiciste? Sí, me acuerdo Es que no lo vio nadie Que youtuber no se publicó Me acuerdo No se publicó Se publicó mal A ver, ¿qué hay que hacer aquí? Vale, creo que caballito simplemente Perfecto ¿Estás bien? Aquí, en la fiesta, tal Toma, en los tobillos Toma, en la cabeza Y ahora me llevo tú Te vas a llevar, ¿qué rata? Uy, uy, uy Eh, a la meta está ahí, tú De hecho ya la he cogido ¿En serio? De hecho, sí, sí Iba a decir, de hecho no, pero sí Creo que sí, ¿no? A ver ¿Qué es la meta más lamentable de la historia? De las más lamentables No es la más, pero de las más lamentables Estoy vivo Bueno, oye Pues un parkour muy divertido, ¿eh? Ha molado, ha molado Yo me lo he pasado muy bien, ¿eh? Ha estado muy bien Sobre todo Con el Con el No, el cactus No, el cactus Vamos Me ha jodido la vida ahí El cactus, ¿eh? Me ha jodido la vida entera XC Hijo de puto el cactus Putos cactus Estaban ahí pa' joder solo, ¿eh? Porque ni siquiera quedaban bien En el parkour Solo es pa' joder Aquí